Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Brianna y ella es mi asistente Yvonne. El día de hoy estamos aquí para mostrarles cómo hacerle la estética a un schnauzer. Aquí está Shotzi. Shotzi es un schnauzer regular que tiene las orejas y la cola cortada. En nuestra mesa tenemos todas las herramientas que vamos a utilizar. Tenemos una cortadora por Andes. Esta cortadora tiene dos velocidades. En un schnauzer puedes usar la navaja número 10 o la navaja de acabado número 7. Puedes usar la navaja número 10 con el crecimiento del pelaje o la navaja número 7 con el crecimiento o contra el crecimiento del pelaje. Tenemos la navaja número 40. Esta navaja la usaremos debajo de las patas. Tenemos un peine de Greyhound. Este peña lo usaremos para despojar el pelaje. Tenemos nuestro cepillo dializado. Si notan está un poquito pequeño. Pero está bien como el perro está pequeño. Minimizamos las posibilidades de irritación. Tenemos nuestras tijeras y si notan las tenemos en un protector. Cuando compren sus tijeras notarán que son un poco costosas. Solo las quieren cuidar. Tenemos nuestras tijeras curvadas que son de 8 y medio de pulgadas. Y también nuestras tijeras rectas que son de 7 y medio de pulgadas. Y también tenemos nuestras tijeras de entresacado. Estas tijeras las usas mucho en un schnauzer para mezclar el pelaje. Les recomiendo que cuiden mucho sus tijeras. También tenemos nuestras corta uñas. Y una herramienta muy importante es el libro la guía de estética para toda raza de perros por Sam Cole. Vamos a abrir el libro para ver el schnauzer. Ahora si ven la foto del schnauzer aquí, pueden ver que hay muchos números que apunta a diferentes partes del cuerpo. Cada número te indica los pasos que deberías de hacer en cada área del cuerpo. En esta foto de aquí abajo, les muestra en qué dirección crece el crecimiento del pelaje y hasta dónde recortar. También te muestra dónde terminar en la cabeza. Básicamente es detrás del cráneo. Y en la próxima página te enseña una foto de la cara. Aquí te muestra que hacer en la cara paso por paso. Y en la próxima página te muestra cómo debería de estar la falda en la parte del pecho. Y también te muestra cómo se verá la parte trasera. Ahora en un schnauzer la línea es más hacia abajo, más o menos hasta llegar a la coyuntura de la pata. Este es un patrón básico que pueden usar. Este libro es muy importante de tener a la mano porque les muestra cómo hacer los cortes. Bueno, vamos a empezar. Al comenzar les quiero mostrar primero cómo se verá usando la navaja número 7 en contra del crecimiento del pelaje. Recuerden que les mencioné que pudieron usar la navaja número 10 con el crecimiento del pelaje o la navaja número 7. Les voy a mostrar cómo se verá con la navaja número 7. Noten que mi mano está debajo del perro, así me aseguro que quede estable. Entonces estoy recortando con el crecimiento del pelaje y eso está dejando un cuarto de pulgadas. Pero como nosotros queremos dejar un octavo de pulgadas en el pelaje, vamos a usar la misma navaja número 7, pero la vamos a usar en contra del crecimiento del pelaje. Vamos a empezar desde la cola hacia arriba. Ten cuidado con la piel, tal vez será necesario estirarla para no lastimar al perro. Ahora pueden ver la diferencia entre un cuarto de pulgadas a un octavo de pulgadas. A mi en lo personal me gusta usar la navaja número 10 que también te dará un octavo de pulgadas porque deja una línea más definida al llegar a la falda. Ahora la navaja número 10 automáticamente te dará un octavo de pulgadas, pero tienes que ir con el crecimiento del pelaje y no en contra del crecimiento del pelaje. En un schnauzer se rasura toda la cola. Recuerda de rasurar todo alrededor. Es normal si te llega un schnauzer con la cola larga porque así nacen. La mayoría de los dueños le cortan la cola cuando son cachorros. Descolamos deleanse en contra del stickyång y en contra del poco el último Entonces diciéndole laerem donné, le corte en contra del docuaneo son European rainbow Y en contra del dock común. Gracias por ver el video. Al hacer esta parte quieres accionar la navaja. Si tomas la navaja y te vas directamente hacia abajo vas a dejar una linea muy notable. Entonces es muy importante de accionar la maquinilla. Vamos a rasurar toda la parte posterior. La linea empieza debajo del cráneo. Recuerden de revisar la navaja que no este muy caliente porque la piel de un schnauzer se puede quemar muy facilmente. Lo que quieres hacer es reemplazarla mientras que una se enfría, por eso es importante tener dos. La linea va a cruzar en todo el cuerpo hasta llegar a los hombros de las patas delanteras. Básicamente es donde el cuerpo y las piernas se unen. Lo voy a desamarrar del ayudante de estilista porque vamos a empezar en el área del cuello. A rasurar el pecho quiere crear una caja alrededor de la capícula. Es bueno hacer un lado a la vez para que el corte salga uniformado. Recuerden que esta linea tiene que irse todo alrededor del cuerpo. Ya hemos terminado un lado. Ahora vamos a comenzar en el otro lado y vamos a empezar de la parte trasera. Vamos a uniformar las lineas en la pata en ambos lados. Verán un remolino en la área trasera del perro. No se preocupen, esto es normal. La razón que se ve así es porque tiene pelaje creciendo en ambas direcciones. Voy a asegurarme que las dos patas están iguales. También limpia en la parte inferior de las piernas. Vamos a empezar en la área de la falda. Ahora, vas a levantar el flanco y si lo hiciste correctamente en el lado opuesto, entonces la linea va a estar igual en ambos lados. Vas a empezar a rasurar hacia atrás. Y luego vas a empezar a accionar la navaja para mezclar la falda. Retirate un poco y ve a ambos lados. Asegúrate que están iguales. Ahora lo que estamos haciendo es viendo ambos lados y asegurándonos que estén iguales. Entonces si ves que algo está fuera de lugar, lo puedes arreglar. Por lo regular se necesita una sola persona para hacer este corte, pero con el propósito de enseñarles bien los ángulos en el perro, hemos tenido un asistente. No más para recordarles lo que hemos hecho en el cuerpo, hemos usado esta área del flanco para determinar dónde va a empezar la línea. Y de este mismo punto, te vas a guiar en una línea hacia la coyuntura de la pata. Y harán lo mismo en ambos lados. En este pelaje de aquí, vamos a usar las tijeras para darle una apariencia más limpia. La forma que le vamos a dar es una forma tubular para que se vea más uniformado en ambos lados. A este punto ya tenemos el patrón del corte y lo que vamos a hacer después es cepillarlo para empezar con las tijeras. Estamos usando el cepillo dializado para poder ver más claramente en qué condición está el pelaje del perro. Pero recuerden lo que aprendieron en el video de higiene de una mascota, de no cepillar con mucha presión o en el mismo lugar por mucho tiempo, porque podrán irritar la piel. Continúen cepillando todo el cuerpo. Al cepillar, no más te quieres asegurar que has quitado todos los nudos, ramitas y cualquier cosa que se pudiera quedar atorada en el pelaje. Si notan en Shotzi, está rasurado una parte de su pata porque le hicieron cirugía porque tenía cola de zorra pegada en sus pies. Ahora no quiere decir que porque esa pata está rasurada, vamos a rasurar las demás. Lo que vamos a hacer es continuar con el corte. Después de 6 semanas va a regresar y le podemos acomodar el pelaje. Entonces no se preocupen, en un aproximado de 6 o 8 semanas, el pelaje se verá más lleno. Es importante avisarle al dueño si encuentran cola de zorra encajadas en el perro, porque podrán entrar en los vasos sanguíneos e irse directo al corazón. Ahora voy a tomar mis tijeras. Tenemos 3 diferentes tijeras, las curvadas, las rectas y las tijeras de entresacado. Voy a empezar a esponjar el pelaje. Básicamente la parte de abajo del schnauzer no requiere mucho trabajo. Lo único que vamos a hacer es darle una vista más limpia. Shotzi viene regularmente, entonces no tiene mucho pelaje fuera de lugar. Entonces vamos a esponjar el pelaje. Y si ven todo este pelaje que está fuera de lugar, vamos a tomar nuestras tijeras rectas y vamos a recortar el pelaje. Hasta crear una apariencia tubular. Recuerden de siempre recortar verticalmente y no horizontal. Si notan la estoy deteniendo con la otra mano para que se sienta segura. Y voy a continuar recortando hasta llegar a la apariencia deseada. Voy a volver a cepillar hacia arriba y continuar recortando. Ahora les recomiendo que trabajen por secciones. No se adelanten. Si ven que hay pelaje fuera de lugar en las patas, no se preocupen. Primero termina las piernas y luego trabajas en lo demás. Ya pueden ver la diferencia entre una pata y la otra. Entonces vas a volver a cepillar. Ahora vamos a empezar en las patas. En las patas usaremos nuestras tijeras curvadas. Vas a levantar la pata, pero asegúrate de levantarlo en una forma confortable del perro. No lo vas a jalar hacia ti o hacia afuera, sino que vas a detenerlo en una forma natural para el perro. Entonces vas a recortar alrededor de la pata. Lo que quieres es una pata redonda y continuarás recortando hasta que haya recortado todo alrededor. No quieres rasurar las patas ni las quieres hacer muy cuadradas. Recuerda que quieres algo más redondo. Muchas razas de perros tendrán este mismo corte en las patas, que básicamente es una pata redonda y piernas tubulares. Cuando vayas agarrando experiencia verás que aun en el libro de Sam Cole muchos de los cortes son muy similares. Van a usar las tijeras de entresacado para mezclar la línea aquí en la pierna. Básicamente lo que esto hará es darle una apariencia natural. Para la fabulencia natural y aisar cuidadosamente nuevas de las palinas. La cosa con las tijeras de entresacado es que no quita la longitud, nomas reduce el tamaño del pelaje, básicamente recorta cada otro pelo. Las tijeras de entresacado vienen en diferentes tamaños, por ejemplo las de 44, 62, hay más variedad, pero las 44 funcionan bien para reducir el pelaje en todas las razas de perro. La próxima cosa que vamos a hacer es la falda. Van a comenzar en la área del flanco usando las tijeras rectas y comenzando a recortar en un ángulo hacia abajo. Cepilla la falda y siempre revísala para que te asegures que esté bien. En los videos de higiene de una mascota, les muestro los ejercicios que deberían de hacer para que se les facilite hacer estos tipos de corte. Los ejercicios que aprendemos en el video higiene de una mascota son de gran ayuda porque no tenemos el lujo para que el perro se mueva en la dirección que nosotros queramos. Entonces nosotros tenemos que ser más flexibles para poder hacer el corte. Para quitarle el volumen en la falda, usa las tijeras rectas y recorta muy levemente en el superior. Tienes que estar muy confortable usando tus tijeras si vas a usar las tijeras rectas para hacer este corte. Esta es la manera que trabajarás en la falda. Recorriendo así a las patas delanteras, esponja el pelaje y comienza a recortar. Harás lo mismo que hicimos en las patas traseras. ¡Gracias! El corte de un schnauzer se puede hacer en diferentes razas de perros. Por ejemplo, en el yorkie harás lo mismo con la excepción de la cabeza, pero funciona también en los perros mezclados como el multi puro, en el terrier y algunos más. Este corte también puede ser muy femenino. En esta pata es donde le hicieron la cirugía, entonces vamos a tener mucho cuidado y nomás vamos a hacer lo que ella nos permita. ¡Gracias! 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 ¿Quieres informarle al dueño si encuentras colas de zorro en el perro? Si las puedes remover, hazlo. No es infrecuente que sangre la pata al removerlos. Si están demasiado encajadas, no las toques y avísela al dueño que debe llevar al perro al veterinario. A este punto estoy mezclando la área delantera del pecho, estoy esponjando la falda hacia arriba y voy a usar mis tijeras rectas para recortar muy levemente. Después usaré mis tijeras de entresacado para mezclar el pelaje. Si aprendes a usar las tijeras de entresacado apropiadamente, van a eliminar la frustración que muchos estilistas tienen cuando intentan relajar el pelaje. Ahora comenzaremos en el lado opuesto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado, comenzando con la pata trasera. Peine el pelaje con el peine de Greyhound y usando sus tijeras rectas, recorte todo pelaje que está fuera de lugar. Algunos estilistas prefieren usar los anexos de peine para hacerle el corte a las piernas, pero tendrán que usar el anexo de peine más grande posible para que quede bien el corte. Siempre quieres usar tu peine, evita usar tus manos porque muchas veces no sale bien el corte. Recuerden que el peine de Greyhound es muy importante cuando están usando sus tijeras. No. 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 un cepillo de alisado y usa las tijeras curvadas alrededor de la pata. Utilizará las tijeras curvadas cuando tengas que crear un círculo o algo tubular y las tijeras rectas cuando tengas que recortar áreas rectas. Voy a tomar mis tijeras de entresacado para mezclar el pelaje en las piernas y la falda. ¡Suscríbete al canal! Van a notar que a muchos schnauzers no les gusta que les toquen sus patas ni a muchos perros que caigan en la categoría de terriers. Los schnauzers también pudieran hacer agresivos con otros perros, entonces tengan mucho cuidado y revisen el temperamento de su schnauzer. No son perros agresivos pero pudieran hacer agresivos con perros más grandes y la razón de esto es que ellos piensan que son perros grandes. Entonces vamos a continuar, vamos a recortar la falda para que esté igual que el otro lado. Vamos a cepillar la falda y recortar lentamente. Una de las cosas más difíciles de hacer es asegurarnos que la falda esté igual en ambos lados. Tendrás que revisar ambos lados frecuentemente. También pudieras revisar debajo del perro para mirar si tiene la misma longitud. De este ángulo puedo ver que no hay pelaje que está fuera de lugar. Tendrás que ponerte de rodilla pero funciona. Shotsie se está moviendo demasiado. Como que le gusta la cámara. Esta diciendo este es mi lado mejor. Continúa recortando la falda muy levemente. Ahora vamos a comenzar las patas delanteras. Van a esponjarlo con el peine de Greyhound y van a recortar todo pelaje que está fuera de lugar. Si estás trabajando sin un asistente usa el ayudante de estilista. En ocasiones con ciertos perros va a ser necesario que también lo amarres por la parte de atrás. Esta técnica la quieres usar en perros que están muy activos o también la puedes usar en perros que están muy cansados y siempre quieren estar sentados. Como a los Knowsers no les gusta que les limpien las patas por debajo. Quieres hacerlo lo mejor que puedas limpiando y dejándolo lo más parejo posible. Al mismo tiempo no te preocupes si no está perfecto porque así es el pelaje de un schnauzer. Vamos a tomar una pausa y regresaremos para acabar la cabeza. Ya terminé con el cuerpo. Si notan pueden ver lo que hemos hecho. Pueden ver que la mitad de la cabeza ya está terminada. Lo hicimos así para darles un ejemplo de cómo se debe de ver la cabeza. El lado izquierdo es el que está terminado y les vamos a mostrar cómo hacerlo en el derecho. Vamos a usar el ayudante destilista para asegurarnos que la cabeza se mantenga más estable. Deten la barba para que evites que el perro mueva su cabeza cuando estés recortando. Usando la navaja número 10, la misma navaja que usamos en el cuerpo. Vamos a rasurar las orejas manteniendo las planas en la mano y rasurando con el crecimiento del pelaje. Nunca quieres rasurar hacia arriba en las esquinas de la oreja porque puedes cortar al perro. Las puntas de las orejas las vamos a recortar con las tijeras. Gracias. 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 Cuando te toca un perro que no te presta, trabaja con el perro. Si es necesario cambiar de dirección, hazlo. Rasura por encima de la cabeza y a los lados. Rasura desde la esquina del ojo hasta llegar a la cabeza. Si ves que hay áreas en el cuerpo que no has rasurado, regresa y limpia esas áreas porque está usando la misma navaja. Vamos a rasurar por dentro de las orejas, teniendo cuidado con la piel que cuelga por dentro. Detén la oreja en tu mano y comienza a rasurar. Ahora vamos a usar las tijeras rectas. Detén la oreja por las esquinas y comienza a recortar las esquinas. ¡Gracias! Si agarras un perro que sus orejas no están cortadas, todavía las puedes rasurar. No más van a mirarse un poco diferente porque van a caerse. Cepilla las cejas hacia abajo. Y usando las tijeras curvadas, volteándolas hacia la dirección opuesta, recorta la esquina del ojo sin recortar el pelaje de la nariz. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando recortes las cejas, quieres recortar por enfrente. Cortarlas en un ángulo, haciéndolo mirar como que si está enojado. Vas a recortar empezando en la base de la cabeza hacia afuera. ¿Quieres que ambas cejas estén iguales? Si notan esta área de aquí adentro, lo que van a hacer es voltear sus tijeras curvadas y comenzar a recortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tomar la esquina de la barba y vas a recortar levemente hacia abajo con las tijeras rectas. Quiero recortar la barba en un ángulo, así como las cejas. Luego toma las tijeras de entresacado para quitarle el volumen de las esquinas. Notan como ya está un poco más mezclado. Esponja la barba y continúa usando las tijeras de entresacado porque la barba no debe de estar muy esponjada. Vas a recortar dos veces y jalar. Después toma tus tijeras curvadas y mirando hacia enfrente de la barba le puedes dar una forma redonda o cuadrada. No recortes el pelaje encima de la nariz porque quieres que crezca. Gracias por estar mirando. Ahí está el corte de un schnauzer. Yo les recomiendo que lo vean por lo menos tres veces para que sepas cómo hacer el corte. Diviértense y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!